Vamos a hacer un tallado de un águila, que aquí se ve, y pegazo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un tallado de un águila, que aquí se ve, y pegazo, vamos a hacerlo. El siguiente héroe caído puedo ser, no quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, pagando trincheras y techo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, pagando trincheras y techo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Un techo de menos, y qué hago aquí, sin ti, no puedo. Los mejores años de nuestras vidas, se los estoy dando no sé a qué o a quién, o emboscado en una misión suicida. O esta puede ser la última vez. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga, que daría mi vida por morir a tu lado. Y grítale al viento que fui un mal soldado. Y qué hago aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, pagando trincheras y techo de menos. Y qué hago aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, pagando trincheras y techo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Un techo de menos, y qué hago aquí, sin ti, no puedo. Un techo de menos, y qué hago aquí, mirando al cielo. Lejos, extremadamente lejos de tus besos, intentando en vano cazar las estrellas con los dedos, echándote de menos. Tu carita de melocotón, tu boca, tu pelo, ah. Mirando al cielo, implorando un tiempo muerto al dueño del universo, pa' que escuches mis besos y me mande de regreso. Directo a la tierra del fuego, a tu cama en llamar, con besos de queroseno y desvenendo aquí sin ti. Extraño tu presencia, canívoro de tu esencia, duele más tu ausencia que las balas del infierno. Y qué hago aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos. Y qué hago aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos. Y qué hago aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, abriendo fuego, abriendo fuego. Yo no sé si lo vas a entender, si me explico mal o bien, yo qué sé. Lo que quiero decirte es que te quiero, más que todo lo que veo, más que todo lo que tengo y más que todo lo que sueño. Y que cuando tú me dices que me quieres, se me ponen los ojitos que parecen alfileres clavaditos en los tuyos, esperando ese susurro que me diga, ámame. Pero que puedo, la verdad, no escucho nada, y más digo tu silencio, y más digo tu desgana. Niña, yo no sé qué pasa, pero deja que te diga, alto, claro, loco. Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también me des cariño, sé que me sirve de agarrarme el alma, con la tortura y con los pliegues de tu piel, si después nunca me deje. Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho a que también me des cariño, qué hago con este millón de besos, que estás loquito por acariciar tu piel, no te loco, ya me deje. Dame cariño. Yo no sé si lo vas a entender, si es que me explico mal o bien, yo qué sé, lo que quiero decirte es que me muero, cuando apartas la mirada, cuando pones un mal gesto, cuando nunca es el momento. Dame cariño, y luego si me dices que me quieres, se me ponen los ojitos que parecen alquileres, clavaditos en lo tuyo, esperándose su suyo. Aquí lo tenemos, al Pegaso, que creo que ha quedado bien, y a continuación, el halcón, el águila, parado en su rama. Y ya, hasta la próxima.